Bueno jóvenes, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Como les había manifestado, entonces vamos a ver este videíto con el fin de que les sirva como material de consulta para este jueves en el cual habíamos dicho que teníamos inconvenientes. En ese sentido vamos a iniciar entonces con un repaso de lo que ya hemos visto, de lo que ya hemos realizado para que ustedes tengan pues como una especie de una evocación alrededor de lo que se ha visto. Entonces recordemos que hemos estado hablando específicamente del tema de referencia absoluta y referencia relativa, que una referencia absoluta es toda aquella donde vamos a hacer alguna operación con un dato fijo, como es en el caso, por ejemplo, en este ejemplo, donde tenemos un IVA, perdón, un 19% y ese 19% que corresponde al IVA, pues la idea es sacárselo a todos estos productos que tenemos acá. Lo que tenemos que hacer es simplemente tomar el valor, multiplicamos por el valor del 19%, pero recuerden que como es un único número y es fijo, entonces con F4 estaríamos fijando precisamente ese número. aquí por ende estaríamos obteniendo el valor y solo con darle clic en este puntito verde que ustedes ven ahí en su pantalla, pues entonces obtenemos el resto de los valores. Ya lo único que nos queda es simplemente obtener la casilla del total, ahora hay que escoger el precio más el IVA y obtenemos precisamente los valores que estábamos buscando. Nuevamente hacemos el doble clic en el puntito verde o simplemente deslizamos para obtener los valores. En caso tal que de pronto les dé por preguntar o que yo les pregunte cuál es el total precisamente de esa venta, entonces lo que podemos hacer es darle igual, escribimos suma, seleccionamos por defecto lo que nos saca Excel y seleccionamos el RAM. Listo. Y ahí obtenemos el valor total. No se asusten por esto, que es porque la columna está muy pequeña, entonces la podemos ampliar de acá para poder ver el valor. Esa es una forma de hacerlo. La otra forma de hacerlo es, por ejemplo, si yo selecciono todo el rango, a esto le vamos a llamar rango lo que yo seleccione, y yo me voy para acá y le digo auto suma. Entonces miren que es otra forma de obtener la suma, ¿cierto? Recordemos que estamos haciendo una evocación. Listo. Miremos acá en este segundo ejercicio. Vamos a ampliar un poco eso, ¿cierto? Vemos un poco. ¿Ves qué pasa? Nos dice, el costo total corresponde al producto entre cantidad y el costo unitario. Entonces, aquí, de cierta manera nos están diciendo, no utilice una referencia absoluta sin una referencia relativa. El ejercicio que acabamos de hacer tiene que ver específicamente con referencia absoluta. Una referencia relativa es aquella que no tiene un número fijo por la cual tengamos que hacer una operación. Entonces, en ese sentido, podemos tomar nuestra cantidad y multiplicar por el costo unitario. O sea, son ocho mesas multiplicado por el precio unitario. Entonces, nos da el costo de 30.400. Pero si ustedes se fijan, vamos a tener que hacer esto uno a uno. Y no tenemos un número fijo para el cual tengamos que multiplicar todos los costos. Entonces, lo único que tengo que hacer es simplemente deslizamos y obtenemos los valores. Aquí dice, aplique un formato de moneda a los valores que corresponden. Entonces, cuando hablamos de aplicar un formato moneda, pues tenemos que ir acá en nuestra, digamos, en nuestro panel de aplicaciones. Acá, precisamente en temas de número, aquí aparece esta barra y la desplegamos. Entonces, aparecen todos los formatos. General, número, moneda, contabilidad, fecha corta, etcétera, etcétera. Como nos están diciendo que apliquemos un formato moneda, pues, y entonces nos aparece el signo peso. Hay otra forma también de hacerlo, pero es un poco más larga. Simplemente me paro en la celda, le doy clic derecho y por acá formato de celda, ¿cierto? Entonces, ahí en formato de celda nos va a aparecer una ventanita. Y entonces, aquí aparece nuestro formato general, número, moneda, contabilidad, exactamente el mismo. Pero este es muy utilizado para cuando realmente necesitemos, por ejemplo, decimales. Que los decimales de por sí se utilizan mucho cuando hacemos operaciones, por ejemplo, con dólares. Entonces, ahí podemos utilizar este panel como tal para poderle dar ese formato de moneda. ¿Ok? Y por último dice, alinear los títulos de manera que queden centrados y de un color relleno verde. Entonces, lo que hacemos es pararnos en la celda, seleccionar los títulos y aquí aparece centrar esto. Entonces, aquí y por acá podemos hablar de centrar. La otra también es que yo puedo, esta es la más fácil, decirle centrar, ¿cierto? Entonces, miren que los títulos son centrados. Pero lo otro también puede ser que estando ahí con esa selección, yo también le puedo decir formato. Y aquí en alineación, entonces aquí aparece en horizontal central y en vertical central. Entonces, yo me puedo ir acá y le digo central. Pero esta función, digamos que es como un centro entre el espacio inferior y superior de la celda, ¿cierto? Entonces, ubica, digamos, este nos centra, digamos, ¿cómo decirlo? Nos centra el texto entre un espacio de manera horizontal y que nos quede organizado. El otro nos centra de arriba a abajo, ¿cierto? De arriba a abajo en la celda para que también quede centrado. Muy bien. Y dice que debe estar relleno de color verde. Esto se puede entender de la siguiente manera. Pues, hombre, ¿qué les digo? O relleno las celdas de color verde, ¿cierto? Lo puedo hacer con el tarrito y aquí buscar un color verde, ¿cierto? Ahí ustedes lo pueden estar notando del color verde. O puedo hacer el relleno para la letra y la letra que sea de color verde. Miren que ahí quedó la letra de color verde. En cualquiera de los dos casos, pues ya esto es un tema como de apariencia, ¿cierto? Eso lo definen ustedes ya. Listo. Muy bien. Sigamos con el resto. Recordemos el tema de las notas. Excel no hace operaciones matemáticas entre letras y números. Eso significa que aquí tenemos letras y números. Entonces, por eso es importantísimo sacar los valores a par. Eso es lo primero que ustedes tienen que verificar cuando tengamos el primer ahorcaíto, ¿cierto? Entonces, en ese sentido yo puedo decir, en el primero tengo un 20%, en el segundo otro 20%, en el tercero otro 20%, ¿cierto? Y en el cuarto es un 40%. 40%. En ese sentido, esta es una forma de hacerlo. Pero recordemos que los porcentajes también se pueden traducir en decimales. Yo puedo decir que el 20% es punto 20, ¿cierto? Lo mismo acá. Punto 20. Punto 20. Y el último es punto 40. ¿cierto? Ahora, si ustedes tienen, por ejemplo, un porcentaje del 5%, estaríamos hablando del 0,05. Hay que agregar un 0 más. Estaríamos hablando del 5%. Pero aquí, de cierta manera, estamos diciendo, de manera decimal, su símil en porcentaje. ¿Listo? Es como cuando yo digo, por ejemplo, si yo tengo un 20% y lo divido entre la unidad, que es el 100%, nos va a dar este mismo número que es punto 2. Entonces, esa es una forma de saber qué porcentaje es el que estamos manejando. Muy bien. En ese sentido, yo lo puedo hacer. Puedo hacer las operaciones con estos dos elementos. Vamos a mirar el primero. Entonces, yo puedo decir, igual, aquí vamos a utilizar el tema del paréntesis para poder diferenciar lo que se está haciendo. Cuando yo tengo números, cuando yo tengo elementos que debo multiplicar por ciertos números, que son fijos para toda una base de datos, entonces, aquí volvemos otra vez al tema de la referencia absoluta. Porque estos números son fijos específicamente para todos. Entonces, tomo la primera nota y multiplico por el 20%. Pero como es un número fijo, entonces, es de 4. ¿Listo? Vamos a decir acá. Más. Más. Nuevamente abro paréntesis, tomo la segunda nota. ¿Cierto? La segunda nota y vamos a multiplicar por el segundo. Y este segundo también lo fijamos. También lo fijamos. Más. Abro paréntesis. La tercera nota. ¿Cierto? Por la tercera. El tercer porcentaje. Recuerden que fijamos. Con F4. Paréntesis. Paréntesis. Más. Abro paréntesis. La última nota. Multiplicada por el 40%. Y es el 40% fijado. ¿Cierto? Muy bien. Recuerden que esa es una forma. Entonces, simplemente aquí deslizamos. Deslizamos al deslizar. Se aplican. Miren que estas se toman estas notas con estos valores únicos. Lo mismo pasa con el resto. Recordemos que aquí es necesario tener el tema de los decimales. Entonces, es bueno que vayamos al formato. Ya lo habíamos dicho. Formato celda. Y aquí, en número. Digamos que en la posición de decimales. Digamos que le damos dos decimales. Muy bien. Ahí aparecen nuestros decimales. Recuerden que esta es una forma. La otra forma es llegar y decir. Igual, paréntesis. Tomar este valor. Multiplicado por este valor. Y ese valor también. ¿Qué? Fijado. Más. Un paréntesis. Este valor. Multiplicado por el segundo. ¿Cierto? Y fijado. Recuerden que es para todos los datos. Más. Toma. Y más. Paréntesis. El tercer valor. Por este valor. Y fijado. Cerramos. Más. El último. La última. A ver. Voy en la. Creo que tengo un error. Sí. Aquí hay un error. Entonces estoy en la tercera. Multiplicado. Aquí no me toma la tercera. Vamos a ver. Multipliado. Paréntesis. Este valor. Multiplicado. Multiplicado por este. Y fijado. Y fijado. Y fijado. No entiendo por qué no me está tomando la columna de E3. Entonces sigamos con el cuento. A ver si me genera alguna error. Y el último. Multiplicado. Multipliado por este y fijado. Veo que sí hay problemas. No sé qué es lo que está pasando. Chivas. Generemos la corrección. Recuerden que aquí está en porcentajes. Esto aquí lo necesitamos en número. Entonces ahí aparece. Muy bien. Pero miren que aparecieron números diferentes. Déjenme. Yo verifico aquí la fórmula. A ver qué es lo que está pasando. Pasemos a otro video. Mientras yo reviso qué es lo que está pasando. Y volvemos y retomamos. Ok. Saludos. Saludos.